... Presidente, estarán ya ultimando los detalles para la cena a celebración de un nuevo aniversario de la localidad de San Jeronimo del Sauce. Sí, sin duda, estamos todavía con los últimos detalles de esta cena que se va a realizar el 9 de julio. Bueno, comentarle a la gente de que el salón va a estar climatizado, esperamos contar con toda la presencia de aquellos que se sientan un poco identificados con San Jeronimo del Sauce, y bueno, uno de los eventos que queremos armar es esta cena, donde, bueno, apunta a estos 186 años que cumple la localidad, y bueno, esperando contar a toda la gente que se quiere hacer casa en el Mersauce. Coincidentemente, día sábado, así que más no se puede pedir. No, sin duda, así que bueno, esperar que nos haya acompañado el tiempo, más allá de que hace frío, pero bueno, te vuelvo a comentar de que el salón va a estar climatizado, así que va a estar muy lindo para acercarse y ir a esta cena y tener una noche de esparcimiento para también poder bailar ahí en esta cena. Si no es mucho pedir, ¿nos recordarías los costos? Sí, los costos son de 50 pesos, serían las cenas, donde incluye el choricito, pollo, ensalada tricolor, pan, postres, y bueno, después se le va a dar un café, se le va a dar torta, así que bueno, esperar a que le pasen una linda noche, y bueno, nos acompaña, te digo, el tiempo. Los menores pagan 25 pesos. Claro. Así que bueno. Que también es importante en este momento, ¿no es cierto? Y bueno, recalcar de que hay que llevar los cubiertos y... ¿Aproximadamente comenzaría a qué hora? 21 horas. El lunes va a haber un acto en adhesión, ¿puede ser? Sí, el lunes en la Casa de la Cultura, a partir de las 16 horas, va a haber una charla con los antecedentes históricos de San Gerardo de Monsauce, que va a estar a cargo de Gladys Landuzzi, bueno, a todo aquello que le interese la historia de nuestro pueblo, va a estar a las 16 horas en la Casa de la Cultura, esta exposición y charla que va a estar a cargo de Gladys, y bueno, que también es muy interesante que se acerquen, porque saber de la historia nuestra es muy lindo. Y por qué no recordar los que ya saben la historia, hacer un poco de memoria, ¿no? No, sin duda, siempre es bueno refrescar la memoria, así que toda esta invitación para aquellos que quieran acercarse, el lunes a las 16 horas en la Casa de la Cultura.